Y atención ecuatorianos, recientemente Rony Rangel ha levantado acusaciones serias contra la Fiscalía de Ecuador, alegando que se ha ordenado el cierre del caso León de Troya, un hecho que ha generado revuelo en las redes sociales. Frente a estas afirmaciones, numerosas personas han podido observar distintas evidencias compartidas en plataformas digitales que respaldan la versión de Rekki. Teniente, por favor, nos puede indicar la fecha exacta que decidieron cerrar esta investigación. Y si sabía la Fiscal Diana Salazar este tema, por favor. La fecha exacta no la tengo porque yo ya no estaba en la unidad. La fecha exacta sabrán las personas que solicitaron el cierre de la investigación. Pero lo que sí les puedo afirmar y asegurar son las palabras del Fiscal Valdá cuando hicimos esa reunión en la que él dijo es conocimiento de la Fiscal General y ordena que se cierre. De hecho, él no quiso ni siquiera que se ingrese el tema de... Bueno, en primera instancia solicitó que se ingrese los audios como tal que fueron descargados. Y después dijo que no, que ya no era necesario. No sé si eso esté en el expediente. Desconozco eso. Ya lo manejaron a ese nivel. Sin embargo, en un reciente comunicado en formato de video, la Fiscalía de Ecuador ha salido al paso de estas acusaciones. En el material audiovisual, una comunicadora en representación de la entidad se pronuncia sobre las declaraciones de Rengel. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, asegura no haber sido ni haber dado ninguna orden para cerrar las investigaciones relacionadas con el caso León de Troya. En el video, la narradora firma de manera tajante rechazamos las declaraciones emitidas esta semana por el policía Rodney R. Estas afirmaciones son falsas. Estas son las noticias más destacadas de la semana. La Fiscal General, Diana Salazar Méndez, no ordenó el cierre en la investigación León de Troya. Rechazamos las declaraciones emitidas esta semana por el policía Rodney R. sobre la supuesta orden de cerrar la investigación en el caso León de Troya. Estas afirmaciones son falsas. Recordemos de la opinión pública que, en este caso, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, compareció ante la Asamblea Nacional el 17 de febrero del 2023, donde aclaró que esto no llegó a su conocimiento y manifestó que los procesos de archivo cuentan con reglas claras y participación de funcionarios específicos, sin perjuicio de solicitar su reapertura cuando aparezcan nuevos elementos, conforme al artículo 986 del COIP. El que me hayan allanado justamente en épocas de elecciones. ¿Con qué fin? No lo sé. No sé si querían callar algo, no sé qué querían descubrir. Porque ese procedimiento, yo estoy muy de acuerdo que me lo hagan. Sí, porque deberían haberlo hecho. Pero cuando se hizo público, pues, a días de que eso se hizo público, o el mismo día, ahí podían saber quién es el responsable. No seis meses después. Es por eso que tomé esa decisión, por esa persecución, porque toda esta trama no me parecía normal. Porque no era el momento adecuado de haberlo hecho. Entonces, tengo por la medida porque a la final, mi coronel era su consejo de seguridad. El periodista Anderson Boscano, creo que también salió del país. El ex asambleíta Fernando Villavicencio, fallecido. ¿Quién quedaba con la información? Mi persona. Y los otros investigadores se quedaron en la unidad trabajando. ¿Por qué les dejaron a ellos ir trabajando ahí? Pregúntenle a mi comandante general o vean los informes con los que yo fui sacando. Yo hasta ahora no entiendo por qué fui sacado removido de la unidad. Que hasta el día en que yo salí de ahí, mi hoja de vida constaba aún que yo trabajaba para la unidad contra el tráfico para el consumo interno. Y me tenían de un lado a otro con comisiones, comisiones que no sé hasta qué punto son legales. En conclusión, la controversia entre las declaraciones de Ronald Rangel y la respuesta de la fiscal Diana Salazar continúa, ya que existe un video de Rangel que contradice abiertamente el comunicado oficial. Esta situación ha dejado a la opinión pública en medio de dos versiones contrapuestas, aguardando a que se esclarezcan los hechos y se determine la veracidad de las afirmaciones de ambas partes.